Marta Sánchez presenta a su novio Marta Sánchez está de nuevo enamorada. . A pesar de que, el pasado marzo, acudió al cumpleaños de su buena amiga, Vicky Martín Berrocal, con el empresario Alexis Rosenfeld, como su pareja oficial, su romance con el ex de Laura Ponte ya es historia. . Ahora la cantante bebe los vientos por otro empresario, Federico León Sierra, director de la empresa de diseño de iluminación y light con el que ya acudió el pasado mes de octubre al cumpleaños de su amigo en común, Emiliano Suárez. . Junto a Federico, Marta viajó hasta Las Palmas. . La pareja asistió la cena de gala del Real Club de Golf, donde aprovechó para presumir de su nuevo amor. . Publicidad, sigue leyendo debajo. . La cantante ha compartido varias imágenes a través de las redes sociales donde ha gritado su amor a los cuatro vientos por el empresario. . . Cuando las cosas se hacen con pasión y con el corazón, surge la magia como la que vivimos anoche. . Inolvidable. . . . Orgullo es lo que siento por ti, escribía la cantante junto a esta imagen. . Federico es socio de Emiliano en la agencia de comunicación o The Writing y fue el empresario de joyas quien presentó a Federico León Sierra y Marta Sánchez. . . De hecho, los primeros rumores sobre una posible relación entre la cantante y el empresario comenzaron cuando ambos acudieron juntos al cumpleaños de Emiliano Suárez. . La fiesta que tuvo lugar en el chiringuito que ha abierto en tarifa Raquel Meroño y su ya exparejas Anticarbonés. . . Marta y Federico eran fotografiados sentados siempre juntos, e incluso, besándose apasionadamente. . Y ahora, la pareja tras meses de rumores ya no quiere esconder su amor y así lo ha hecho saber Marta Sánchez piropeando públicamente a su novio. . 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